Luego de que el caso Cascadas se tomara la agenda de la actividad bursátil en Chile, la Bolsa de Comercio tomó medidas. Una de ellas fue crear un comité que propusiera mejoras para la actividad bursátil en distintos ámbitos, transparencia, liquidez y también competencia. Esas medidas ya fueron consultadas con el mercado y ahora se espera el visto bueno de la SBS para que se implementen. Queremos conocer los aspectos más relevantes y por eso nos acompaña Juan Andrés Camus, presidente del directorio de la Plaza Capitalina. Juan Andrés, gracias por su tiempo nuevamente en Agenda Económica. Muchas gracias. Juan Andrés, usted estuvo en mayo acá cuando se les presentaron estas propuestas al mercado. Ahora ya las distintas corredoras, distintas agentes hicieron sus comentarios y ya está más o menos la definición que se le presentó a la superintendencia. Vamos directamente a los principales puntos. Acá sale que hay que reestructurar los límites de montos y tiempos de difusión de las órdenes directas. De inmediato me suena a uno de los problemas que se le aduce al caso Cascadas, que son los tiempos para conocer las distintas órdenes de compra y venta que hubo en ese caso. ¿Qué es lo que se busca con esta medida? Bueno, justamente de que aquellas operaciones que son OD, órdenes directas, tengan un mayor tiempo de difusión, de tal manera de que el resto del mercado pueda estar atento a mirar de qué transacción se trata y puedan interferir aquella transacción si es que encuentran que los precios otros corredores puedan tener clientes que les interese comprar o vender a esos mismos precios. ¿Y cómo funciona actualmente? No, hoy día funciona igual, pero los tiempos de difusión son más cortos. Entonces nosotros lo que estamos dando es más tiempo para que el resto del mercado pueda mirar esas transacciones. ¿Que intervenga algún corredor, que intervengan operadores individuales? Esencialmente, las OD son para corredores solamente. Nosotros lo que estamos proponiendo es para el caso de aquellas acciones que tienen mayor presencia, que en ese caso las transacciones no tengan que ser OD, sino que sean transacciones normales, de tal manera que puedan ser interferidas por el resto del mercado. No necesariamente corredores de bolsa, sino que todos los operadores directos, tanto nacionales como extranjeros, puedan acceder a interferir en esa transacción. Juan Andrés, ustedes pretenden darle mayor transparencia a la actividad bursátil, pero hay una medida que me llama la atención. Usted plantea actualmente un mercado anónimo sin identificación de los corredores participantes en las ofertas de compra y venta. Me hace un poco de ruido. Explíqueme un poco entonces esta medida. Bueno, de lo que se trata es justamente de que hoy día en las pantallas, las ofertas de compra y de venta de los distintos corredores que aparecen, está identificado el número del corredor y entonces cada operador sabe quién es el que está ofreciendo o demandando un determinado papel con un determinado volumen y a un determinado precio. Entonces lo que se está sugiriendo es que al momento de colocar estas órdenes y de cerrarse las transacciones, estas no muestren quién es el que compra o vende, de tal manera que todos los que compran o venden sean iguales. Nadie tenga un prejuicio respecto de quién está detrás de esa orden. De tal manera que el mercado sea más transparente y sea anónimo, en el sentido que no se sepa quién compra y quién vende. En definitiva, por ejemplo, que sea también más intuitivo, que si por ejemplo hay una venta, por ejemplo un corredor vea y actualmente vea quién está haciendo esa venta, diga, ah ya, si lo está haciendo este corredor o lo está haciendo esta persona, yo también lo voy a hacer, me conviene, sino que sea un poco más intuitivo y que sean los propios corredores que tomen sus propias decisiones más libremente. Efectivamente. Ahora, no es que esto después no se vaya a transparentar, todo lo contrario. Lo que se trata es justamente que sean no visibles el comprador y el vendedor durante el día, pero al final del día esta información se abre y todo el mundo tiene acceso a saber quién era el que estaba comprando y vendiendo, pero no al momento de ejecutar la transacción. Y Juan Andrés, aparte de estos dos puntos, ¿cuál cree usted que es el principal cambio que se le hará a la actividad bolsátil? Si es que la SBS le da el visto bueno y se implementan estas nuevas medidas. Bueno, todo lo que nos ha motivado a proponer estas modificaciones están orientados a aumentar la competencia, a que la formación de los precios al interior de la bolsa, de las transacciones que haya, sea mejor y de mayor calidad. Ahora la formación de precios, ¿cómo la evalúa? ¿Buena, regular, mala? Lo que pasa es que siempre la formación de precios puede ser mejorada y yo creo que esto no es que sea la última corrección que vamos a tener en la normativa bursátil. Con la dinámica que tienen los mercados y cómo van evolucionando, van cambiando las cosas y uno tiene que ir adoptando, no es verdad, la normativa, de tal manera de siempre tratar de maximizar la competencia y por lo tanto tener una mejor formación de los precios. De hecho, ustedes dicen también perfeccionar los distintos procedimientos de remates. Sí, señor. Ahí, ¿cuál sería la principal perfección que ustedes quieran conseguir? Bueno, lo que estamos haciendo en materia de remates es que los plazos de difusión sean los correctos según los tamaños de los lotes que se van a rematar. Y también facilitar el que puedan haber situaciones como que si hubo un papel, se está haciendo una oferta de compra que se va a ejecutar por remate, no es verdad, a un precio que es muy alto, pueda alguien ofrecer ese mismo paquete a un precio más bajo porque le interesa salir. Entonces, genera una mayor competencia y por lo tanto la formación de precios es mucho mejor. Al final la oferta de demanda un poco entra a regir ahí. Exacto. Juan Andrés, antes de terminar quisiera preguntarle, hoy día en un seminario de Moneda Asset, Sebastán Edwards hizo un comentario sobre el caso Cascadas que también motivó esto a mejoras en la actividad bursátil. Él dijo que el caso Cascadas sí ha tenido un efecto importante en la reputación de la actividad bursátil en nuestro país. La reputación como la están viendo desde afuera, ¿usted coincide con él? Yo creo que sí, definitivamente. O sea, creo que hay un cuestionamiento a cómo se ejecutaron estas transacciones. Hay una denuncia de la autoridad que es bastante seria y que está en proceso. Tenemos que ver cómo termina. Esperamos, dicen que dentro de los próximos meses debiera haber una conclusión de esta investigación, pero que ha tenido un efecto en la reputación. Yo creo que habría que ser ciego para no verlo. Bueno, esperemos que con estas medidas esa reputación no sea muy manchada, sino que se vuelva a tener, porque todos coincidimos que el mercado bursátil de nuestro país está cada vez siendo más profundo y también, a pesar del caso Cascadas, tiene una reputación que hay que proteger. Juan Andrés Camus, la agradezco su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, pues. Muchas gracias. Bueno, y con este análisis de las mejoras que la Bolsa de Comercio propone para la actividad de nuestro país, terminamos este jueves en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.